Sin tu presencia 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 Miren tú, mamba, lo que la mujer se para y cambió todo de la piel, porque hay una cosa que va a cambiar la gente cuando tú le tocas la comida. Y más cuando la gente llega a las 12 del mediodía que no se apuntó en el instante. Se le cambia con el color de la piel a la gente. Y la mujer le dijo, ¿dónde dice el profe? ¡Espérate! Eso soy yo para pasearla. ¡Espérate! Todo iba bien cuando tú me pediste agua, porque agua yo te puedo dar. Pero yo quiero decirte que tengo un chis de harina y un chis de aceite para hacer dos alpitas. Una para mí y una para este muchacho y conmigo, comérnosla y tirárnosla a morir. Te pregunto, ¿cómo es que esta mujer, y que tiene ninguna orden de Dios y hace un destano en profeta, y ella tiene una sentencia de muerte de comerse las dos alpitas, y tiene una sentencia de muerte, pero ¿cómo que se explica esto? ¿Entiendas? Enrique, ¿qué es lo que está pasando ahí? El profeta le dice, tiene mucha razón, y es verdad lo que me ha dicho, me ha descrito tu situación y lo que ha estado pasando. Es verdad que tiene un chis de harina y un chis de hacer, y es verdad que lo que hiciste hoy en el día fue hacer, glútenlo, Señor, le daré vida para ti y para tu hijo. Pero escucha ahora, ahí es que me gusta, porque ahora entra la palabra que va a movilizarse a la acción. Ahí es que dice la Biblia, que lo dice el profeta, pues pero así dice Jehová. Dile que está a tu lado, así te dice Dios en esta noche. Dile, así te dice Dios en esta noche. Dile que el chis de harina y el chis de aceite no va a menguar, porque Jehová ha dicho que no te va a faltar. Cuando la mujer oye que el profeta dice, porque así ha dicho Jehová, dice la mujer, como que diguera en esta palabra, bueno, pues si así es esta, ah, bueno, pues cambió la cosa, porque si Jehová lo hizo, así sucederá. Dile que está a tu lado, si Jehová te dijo, espera lo que va a suceder, si Jehová te prometió, te va a cumplir. Él empieza, él va a fallar, nunca te dejará. Dile que está a tu lado, pero tienes que tomar una acción de fe. Dile que eres de abundancia. Dile que eres de abundancia en tu casa, en tu familia. Dile tienes que tomar acción de fe. La acción de fe que tomó la mujer fue, en dejar a su hijo de último, y a ella también, y darle la previdencia al profeta, que era la representación del Dios, que la desafiaba y le decías, dame a mí primero, y tú verás que no te vas a alzar. Amitamente a las fe. No me pregunten porque yo no puedo entender como el grado. En un chile hace un chile harina. Pero yo estoy entendido por la dimensión de la fe que hace que nosotros veamos las cosas que no son como si fuese. Cuando estamos actuando en una mombra de fe, vemos lo que no es como si es. Vemos la puerta que está cerrada, vemos abierta. Los fuentes partidos lo vemos extendidos porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando una mujer va a buscar a la vida, se sorprende. Y de dónde apareció todo detalle. Y cuando va a ver el aceite, dice, pero Dios mío, ¿y de dónde apareció este aceite? Por la acción del pepe. Hay gente que ha estado pasando momentos difíciles. Momentos cruciales. Momento en que respiran profundo y dice el Señor. Si tú no intervienes ahora, me derrito. Me hundo. Pero Dios te está diciendo, tienes que tomar una acción de fe y caminando de la viento de tu casa. Es posible que haya estado enfrentando mucha hostilidad, que haya estado recibiendo mucho ataque y mucha aflicción. Que te haya estado golpeando y queriendo de una otra manera de arribar y hacer eso cumbir. Pero Dios te dijo que esta noche, tienes que tomar una acción de fe. Posiblemente el día cuando Jesús suba y te diga, no hay oportunidad, no hay esperanza. No hay oportunidad para ti. Porque yo estoy seguro que a esta mujer del flujo, volviendo a ella y habló en el nombre del Señor, no fueron ninguno ni dos ni pelos pensamientos negativos que le pasaron por la cabeza. Y mucho más cuando ya ella había oído hablar de Jesús. Gloria no me enseñó. Me imagino a los demonios diciéndole, oye, habla de Jesús y que oí, que habla de Jesús. Y tú crees que te va a sanar, y tú te crees, tú no ves que tú has atado todo. Tú no ves que los mejores méritos de este tiempo que han tenido y no te han podido restaurar ni dar solución a tu problema de salud. Tú no ves que tú te vas empeorando y más menguando. En vez de subir tú no te vas menguando y te vas degradando cada día más. Cuántos pensamientos, cuántas situaciones en la vida, pero la fe por el río linda es más fuerte que la flaqueza y la tendinidad. Lo que el diablo le tiene miedo es a una mujer de fe, es a un hombre de fe, es a un pastor de fe, es a un de las religiosas de fe. ¿A quién le tiene miedo? ¿Quién le tiene que moverte la acción de fe? ¿Quién le tiene que moverte la acción de fe? ¿Quién le tiene que atreverte a tocar el borde del mancho? ¿Quién le tiene que moverte la acción de fe, es a un de las religiosas 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 de fe. ¿Quién le tiene que moverte la acción de fe, es a un de las religiosas 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 de fe. ¿Quién le tiene que moverte la acción de fe, es a un de las religiosas de fe, es a un de las religiosas de fe, es a un de las religiosas de fe. ¿Quién le tiene que moverte la acción de fe? ¿Quién le tiene que moverte la acción de fe? La pregunta es, ¿por qué Jesús lo sanó? Por la acción de cuatro hombres, que decidieron agarrar la cama de ese hombre, con tu nombre, y llevarlo a Jesús. ¡Gloria! Mucha gente se mueve a muchos diferentes lugares. Centro de brujería, centro de consulta satánica, botánica. ¿Cuánta gente visita los martes y los viernes, los centros de brujería y hechicería? Buscando que le dé la palma de la mano para saber el futuro, para saber lo que le va a pasar. Buscando el premio mayor, buscando esto, buscando aquello. Gloria al nombre del Señor. Mujeres buscando aquí, mujeres buscando allá, hombres buscando aquí. Vimos gente movilizando, echando brujos. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿y por qué no viene Jesús? Porque mientras más se movilizan a esos diferentes lugares, más se empeoran, más se hunden, más su situación se va poniendo difícil. ¿Y sabe por qué? Porque la única alternativa que tenemos todos los seres humanos, que estamos en la parte de la tierra, es venir a Jesús, es movernos a Jesús. La camara va a cambiar cuando venga lo que viene de Cristo. La situación va a cambiar cuando la gente venga con acción de fe. Antes de que tiene el poder, para solucionar, para cambiar, para libertad, para descansar. Los dos grupos no pueden hacer lo que Jesús puede hacer. Los hechiceros, comen carnetas, babalados, con la maquina y con la alto no pueden hacer lo que Jesús hace. ¡Aleluya! ¡Vive Dios! La gente se mueve a muchos diferentes lugares, como le estoy diciendo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Pero qué solución hay? ¡Ningún! ¡Gloria! Yo recuerdo una mujer, en el tiempo que estuve en esa barra grande. ¡Gloria! 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 Recuerdo que era la iglesia de Segunda Sabres, donde estaba la pastora santa. Yo estuve pastoreando ahí cuando el pastor sacó el tinto, que había estado vivo, que fue quien me entregó la iglesia. En ese barrio que llevó a un pueblo nuevo ahí de zona grande, ahí estaba sintiada y mudada a una pluga llamada Manal. Era una mujer poderosa, una mujer con poder de las tinieblas, fue el pueblo. Tenía un cuarto de consulta, una habitación, gloria a un señor, bien amplia y grande. Ahí consultaba y ahí venía gente de diferentes puntos del país. Iba a la sabana delante con las referencias que le hacían a esta mujer, porque la mujer tenía un arrastre demoníaco fuerte. Ella me está contando después de su conversión porque se convirtió y estaba con nosotros en la congregación. Y ella me dice, pastor, una de mis experiencias en la consulta diabólica fue lo que me sucedió un viernes, cuando llegó a mi consultorio una mujer desde Boca Chica. Escucha este testimonio poderoso. Una mujer que llegó desde Boca Chica por referencia y llegó a mi consultorio y cuando llegó me dijo, bueno, ¿qué? Me saluda y me dice, la mujer, yo tengo un problema y quiero que tú me lo resuelvas, porque me dieron la perecha de que tú tienes el poder y tienes la capacidad para resolverme el problema que yo tengo. Y dice, la pluga, no hay problema. Cuéntame el problema que vamos a meterle mano a esto. Usted sabe que los brugos tienen una mesa, una casa boca abajo, gloria del Señor, tienen hasta la Biblia y tienen un signo de cosas. La pipa está bien conectada y bien preparada. Y le dice la pluga, cuéntame el problema. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Dice la mujer, bueno, el problema que yo tengo es que yo quiero un hombre. Y dice la pluga, no, pero eso, eso no es problema. De eso, yo vi y eso no se hace yo en cuestiones de seguro. Y antes que ella fuera a comenzar la sección de ruedilla y de hacer todos sus camas, le dice la mujer otra vez, espérate, espérate. Quiero un hombre, quiero un hombre, pero ese hombre tiene un problema. Dice ella, ¿otro problema ahora más? Sí, ese hombre tiene un problema. ¿Cuál es el problema de ese hombre? Le dice la mujer, que tiene una mujer y yo quiero que tú me la quite del negro. Me la vuelva a botar, la que se le pique, porque yo quiero ese hombre. Y quiero que se la quite del lado. Escúcheme bien. Hay gente que está unido de matrimonio, que no fue Dios ni el diablo. No fue Dios ni lo fue a servir ni papá ni mamá, que fue el diablo que unió. Perdón, esa cruz se golpea con esto. Pero yo le puedo contar muchísimas experiencias en esa área de espíritu y de manifestación demoníaca. En mi batalla de mi tío, donde estuve durante ocho años, tuve mucha experiencia, y en el lugar donde estoy, lo reclamo del Señor. Y a los batallos donde nos dirigimos, a los lugares donde estamos entrando, haciendo misiones, es el extraordinario del poder de Dios. Y la gente vive así. Ella dice, ok, también, eso lo podemos resolver. No hay problema. Si tú quieres que te quite la mujer del medio, no hay problema. Lo vamos a quitar, lo vamos a hacer. Y cuando ella va a agarrar su taza, para comenzar su sección, lo reclamo del Señor, oiga lo que Dios es capaz de hacer. Cuando alguien quiere traspasar el dinero de los hijos y de las hijas de Dios. Miren, al diablo le cuenta que le tire el pie a la manda, pero que no le apunta a los hijos de Dios. Porque no apunta a los hijos de Dios. ¡Ale, en el centro! Diga que a su lado, se va al maúna aquí. Diga que a su lado, se va al maúna aquí. ¿A quién está ahora? Diga que a su lado, se va al maúna, de todo y siempre. Diga que a su lado, se va al maúna aquí. Diga que a su lado, se va al maúna aquí. Y cuando es la bruja, cuando es la bruja ve a una mujer de rodillas, digo la taza del impacto que sirvió diciendo de la mujer, Tú estás loca, tú me has metido en un problema, porque yo no puedo trabajar contra estos cristianos, porque a esta gente lo recalza. Diga que a su lado, se va al maúna aquí. Diga que a su lado, se va al maúna aquí. Diga que a su lado, se va al maúna aquí. Diga que a su lado, se va al maúna aquí. Diga que a su lado, se va al maúna aquí. Y yo le siento el pecado Ya hace rato en la iglesia que terminamos Se estorbó la bruja Te digo a la mujer Tu viniste de boca chica de madre Porque ese trabajo no va Ese trabajo no tiene fe Y porque yo le digo Tú te has metido en un terreno Del cual solamente Dios te perdirá Si bien misericordia Porque es que a esos cristianos No le caiga a la iglesia A los hermanos del mundo me han dicho Que tenga mucho cuidado Porque tan cerca de eso le luchas Porque tienen fuego y queman Y ahora coger y destruyen Y ahora lo pide la gloria Escúchame Cuando yo dije que maté el riquillo La cosa era difícil, fuerte Maté el que estaba dominado Y por las 21 divisiones Tuve que pararme en el cruce Donde hicieron exactamente el bautismo Por las 21 divisiones Y entregaron a esa sección de maté el riquillo Bajo el poderío de esa 21 divisiones Demoníacas Ay, esto es lo que estoy diciendo ¿Aquí me viene a esta hora? Oh, espíritu que opera Haciendo y deshaciendo Pero Dios me dijo Cuando me llevaba a hacer riquillo Me dijo Te llevo a dos cosas Y yo dije ¿Cuál? ¿Cuál es eso? Esa dos cosas Primero te llevo A que establezca mi reino Y segundo A que perturbe la obra del diablo Mi alma me dice La gloria de Dios ¿Aquí está aquí en esta hora? ¿Sabes qué? Hay iglesias que son una necesidad Pero hay otras iglesias Que son un entorno Y yo creo que esta iglesia No es un entorno Es una necesidad ¡Es la mano! ¡Es la mano! ¡Es la mano! Se van a romper cadenas Se van a desatar yugo Se van a deshacer Operatividad de demonías La situación va a cambiar La cooper va a cambiar El tiempo de visitación de Dios Va a venir a tu vida Cuando te levanten fe Cuando te pongas por la fe Lo que Dios quiere Que tome es una acción Sentida y simple acción de fe ¿Aquí crea a Dios? ¿Aquí crea a Dios? Pregúntale a la cantora Dile, ¿tú le crees a Dios? Dile, ¿tú le crees a Dios? Dile, Dios quiere moverse Aquí en esta noche Dile, Dios quiere moverse En tu casa Dile, Dios quiere moverse En tu casa Dile, y va pa' tu casa En la noche Y lo que está muerto Se va a levantar Porque lo que va pa' tu casa La ciudad de fe Dile, Dios quiere moverse Dile, Dios quiere moverse Y lo que va pa' tu casa Dile, Dios quiere moverse 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 El exceso del tiempo se murió y de la casa vino uno al camino a encontrarse con Kylo a decirle ya no moleste más al maestro porque tu vida ha muerto, tu vida se murió ya no siga, ya no, no, no tiene necesidad de que quiera que está a tu lado que quiera que tenga cuidado, que quiera que quiera que tenga cuidado porque va a tratar de matar la decisión de fe ¡Viva que está a tu lado, no te vas a detener! ¡No te vas a detener! ¡No te vas a detener! ¡Viva que está a tu lado! ¡No te vas a detener! ¡No te vas a detener! Hay de mortos que son peces pero apagas fuego y se manifiestan a través de personas y sin circunstancias y situaciones ¡Aleluya! Y aquí te no uvas a mirar, usted dice, ¿y tú? ¿Y tú crees? Y aquí te ven y te dicen, ¿y tú crees? ¿Y tú crees que esto va a ser posible? ¿Y tú crees que tú no puedes revisar eso? Muchachos, eso no está por el cáncer, muchachos, eso no está por el cáncer No da ningún intento Quédate sentado Quédate tranquilo Que tú no vas a mover nada Tú crees que tú tienes capacidad y fuerza Es verdad que no tengo fuerza Es verdad que no tengo fuerza Es verdad que no tengo capacidad Es verdad que no tengo capacidad Es verdad que no tengo nadie A mi alrededor Pídete que yo tengo algo Es algo que en ti Es pequeño Que se llama fe Que es como un granito de montazas Pero con esa fe Es suficiente